Decían que la SAP hace agua por todos lados, que no llegamos a todos, que éramos fríos. Decían que no éramos justos, que no trabajamos, que nos quedamos en el tiempo. Y hasta algunos opinaron que era nuestro fin. Pero en verdad, este es un gran comienzo de una empresa paraguaya que mejora cada día para seguir creciendo. Con vos, SAP no para.